¿Cómo les va amigos? Muy buen día, quiero volverlos a recibir en este programa, en este programa, en este programa, en este programa, en este programa. De poesía, de frases que siempre te dejan un grato sabor de boca, te hacen reflexionar, te hacen pensar y las firman como acción poética. Y regularmente cuando vemos una obra de cualquier magnitud de escultura, pintura o en este caso lo que hace aquí mi estimado Armando, no conocemos a la persona, únicamente las disfrutamos. Y la intención de este programa, como bien les había comentado, era dar a conocer a los talentos que tenemos aquí en Monterrey, en Nuevo León, mostrarles los rostros, contarles lo que hacen, saber sus inicios, porque por ahí podemos tener en casa talentos natos y tratar de encauzarlos como papás. Bueno, esa es la intención del programa. Y es un gusto, Armando, recibirte aquí en el programa. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Hombre, gracias Sergio, a ti por… Este es el causante de esas bardas poéticas. Así es, acción poética. Acción poética. A ver, cuéntanos Armando. Primero que nada, tenemos mucho que platicar desde esas frases preciosas hasta libros que ahorita nos vamos a dar a la tarea de platicarlo. ¿Cómo empezó Armando Lanís inmerso en la literatura o inmerso en el arte en general? ¿Cómo eras de chavito? Desde que estaba en la seco a mí me gustaba mucho, me empezó la inquietud de escribir, y así empiezas escribiendo en la seco cualquier cosa, ¿no? Pero yo sabía que la poesía por ahí eran mis búsquedas, ¿no? Y después en la prepa, en la prepa me hice lector. Creo que es algo fundamental, no solamente para los que escribimos o para los creadores, sino para todos, ¿no? Para todos. Hacernos lectores. Como lectura. Y en la prepa me ganché con un par de autores y empecé a leer, y de ahí para adelante empecé a ya escribir más formalmente, profesionalmente se puede decir, porque decidí muchas cosas a partir de lo que… decidí decir muchas cosas a partir de la poesía, entonces ya me metí a talleres, a concursos, a buscar autores y sobre todo a seguir leyendo. Así empezó el asunto de mis inicios en la escritura, empecé a escribir en algunos periódicos de la localidad, y allá por 1993 publico mi primer libro y de ahí hasta ahorita que van como 25 libros. 25 libros. ¿Y cómo era ese ambiente, Armando? Porque ahorita, bueno, ya las mismas secundarias, incluso secundarias de gobierno, provocan al alumno tener esa adicción, vamos a llamarlo así en el buen sentido de la palabra, a la lectura, a los libros, porque les ponen metas, les ponen retos, que van en relación a una calificación, es un trabajo que tienen que cumplir, pero sabemos que eso va siendo un hábito de lectura, y hasta que se ganchan los chavos, y bueno, qué bueno que fuera la gran mayoría de un salón, de un grupo, pero bueno, si salen dos, tres, con algo de esa bonita adicción, pues muy padre. Pero en tu caso, en ese tiempo no era tan común, no era tan común yo creo que se fomentara tanto la lectura por parte de las escuelas de los maestros. Te lo pregunto por los niños que nos puedan estar viendo ahorita, o algunos adolescentes que ahorita ya están de vacaciones, o bueno, como bien saben, se replica este programa por medio de YouTube, y gracias a Dios tiene muchas personas que nos siguen, entonces quiero que me platiques cómo era tu entorno, cómo era tu ambiente, o sea, ¿eras de pronto el chico diferente, el chavo diferente en la escuela, o pertenecías a un grupo de lectura? Cuéntame por favor esa parte. Lo del asunto de la promoción de la lectura nunca ha sido común, o sea, desafortunadamente, ¿no? Hay unas encuestas que se llama la encuesta nacional sobre la lectura, que se hace cada año, y desde hace décadas los mexicanos andamos leyendo entre tres libros, un libro, cinco libros al año, lo cual es vergonzoso, ¿no? Y creo yo que por eso nos pasa lo que nos pasa, y también por eso no nos pasa lo que no nos pasa. Es decir, si no nos acercamos a la lectura, no nos convertiremos, vamos a ponerlo más asertivo, si nos acercamos a la lectura nos convertimos en personas más preguntonas, más curiosas, más exigentes, entonces eso mueve muchas cosas en la sociedad. Entonces eso nos falta, ¿no? En mi familia no eran lectores, pero los que fuimos niños en la década de los 70, más o menos, a lo mejor se acordarán que en los supers, en los supermercados, vendían semanalmente enciclopedias, y entonces iba tu mamá al super y compraba un tomo de una enciclopedia. Entonces yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Y ahora lo quiero relacionar con la canasta básica, mi canasta básica, personalísima. Entonces había todo el super, el mandado, y también venía un libro, ¿no? Yo todavía no sabía leer en esos entonces, ¿no? Y te lo digo ahora porque me acuerdo mucho de esa enciclopedia, era una enciclopedia roja para niños y se perdió. Y después me la encontré en una librería de viejo, la compré y me di cuenta de que nunca la había leído. O sea, porque la época en que la veía yo, yo creo que era entre los dos y los cinco años, no lo leía, no sabía leer, ¿no? Pero yo ojeaba el libro y veía, inventaba historias, bueno, y ahora la tengo. Y entonces había ese, como ese gusanito que luego pasó a la secundaria. En la primaria me gustaba mucho leer y en la prepa, ¿no? Además era un chico normal, ¿no? Me gustaba mucho el fútbol y las chicas, y como a todo chavo en la prepa. Pero también además leía, ¿no? Tenía mis, claro, no existían las redes sociales y te quitaban menos tiempo o le dedicaban. O sea, yo siempre he apreciado mucho el asunto del ocio, ¿sí? Hay que darnos un espacio para hacer algo o para no hacer nada, ¿no? Aprovechar el tiempo, si es. Y yo hacía eso, ¿no? Yo era, no sé si melómano, pero yo cuando todavía lo sigo haciendo, escucho un disco, me siento y pongo el disco y escucho todas las rolas del disco. Y eso hago con un libro. Entonces aprecio mucho ese asunto del tiempo, que ahora es lentitud, ¿no? Todo está tan rápido. O sea, todos estamos escribiendo, comunicando. Tú traes el teléfono en la mano, no lo sueltas. Voy a leer ahorita precisamente los mensajes que nos han mandado. Por eso mismo, porque estamos comunicados. Pero creo que habría que darle un tiempo a ser lentos. Así es. A dedicarnos a... Y pueden ser diez minutos, media hora, una hora, dos horas. Entonces yo aprecio mucho eso. Y esos tiempos los usaba para dos cosas. Para escuchar música y para leer. Y lo he hecho desde hace, yo creo que... Si empecé más o menos como lector, como a los 15, hace 30 años. Y había menos distractores, ¿no? También... Además. Y aparte los distractores que teníamos, pues eran... Artísticos. Sí. Artísticos o psicomotrices, ¿no? Hablábamos de salir a jugar a la calle. Ahorita, bueno, ni siquiera vemos a chavitos, a niños, jugar en las calles. Bueno, ya estamos hablando ahí de inseguridad y otros aspectos que sí nos hacen un poquito reprimir esos espacios. Y, bueno, se buscan ahí los espacios públicos como plazas, parques. Ahorita que decías de las enciclopedias, yo creo que se manejó en un tiempo, y yo creo que fue en los 70s, 80s, donde casi creo era... Se debía tener una enciclopedia en casa, pero de adorno. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de la viborita? La de la viborita y la otra, yo creo que era la que dices, que eran los tomos rojos, que no recuerdo cómo se llamaban. Llubera o Vergara. Algo así, que iba el número doradito de color verde. Así es. Que esas fueron... Había muchas, ¿no? Y las comprabas en los super semanalmente, creo que semanalmente o quincenalmente, ¿no? Entonces, era... Bueno, ahora esos aparatos llamados o artefactos llamados enciclopas ya no existen, ¿no? Ya no existen. Porque están todos en la red, afortunadamente, pero desafortunadamente no sabemos usar la red, ¿no? Siempre traemos el... Estamos pendientes de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de todas estas redes, pero para... Para otras tonterías. Sí. O sea, nuestra máxima evolución es el meme, ¿no? Entonces, creo que es una involución, ¿no? O sea, todo lo que... Podiendo, sin saber que, bueno, en las redes sociales podemos visitar el Museo del Prado o el Louvre o entrar a la Biblioteca Nacional en la UNAM o a la Biblioteca de Washington o aprender un idioma gratis o podemos hacer muchísimas cosas en la red, pero bueno, la usamos para divertirnos, para... Pero a veces nos pasamos porque creo que le dedicamos mucho tiempo. Entonces, ahí nos falta ajustarnos mucho a saber usar la red y aprovecharla, sobre todo. Sí, tampoco es satanizar en ningún sentido ni los aparatos electrónicos, que son una tecnología tremenda. Necesarios. Necesarios. Pero sí lo que bien dices, Armando, de utilizarlos bien, porque estamos más inmersos en las redes sociales para saber qué pasa con otros. Sí. Chismes de a ver qué está haciendo como una vecindad virtual, yo le llamo. Sí, así es. Donde estamos como lichas viendo a los vecinos a ver qué hacen o qué dejan de hacer y criticarlos y etcétera, etcétera. Y mientras se te pasan las horas, se te pasan las horas, cuatro, cinco, diez horas o más horas. Yo creo que si estamos más de dos horas ahí en las redes sociales ya... Ya es problema. Ya es problema. A menos de que la estés usando... Para trabajo. Para trabajo. Bueno, a ver. Tu libro fue, me dices, en el primero o en el 93? 93. Un libro... ¿Qué libro es? Se llama Carrusel. Carrusel. Un libro muy bonito que yo edité con unos amigos y, bueno, a partir de ahí fue como mi carta de presentación. ¿Y cómo se te abrió esa primera oportunidad? O sea, ¿decidiste un día o se te dio la oportunidad por medio de alguna editorial? No, fíjate. Yo entré a un concurso que organizó un periódico y la embajada de Canadá. Tenías que ir a un museo, ver una exposición y luego escribir sobre esa exposición. Y el premio era un viaje a Canadá. Entonces, hice todo, mandé mis textos y ganó. Y me gané un viaje a Canadá. Entonces, me fui a Canadá un tiempo a estudiar inglés y ahí escribí mi primer libro. Cuando regresé, me junto con unos amigos, tratamos de hacer una cooperacha ahí para publicar nuestros libros. Y sale mi primer libro. Y así fue como... Yo sentí que era necesario tener un libro como una carta de presentación. Es decir, si yo soy escultor, pues a ver tus esculturas. Así es. No puedo decir que soy escultor y no tener una obra. Entonces, yo así le hice. Entonces, ya enseñaba mi librito y lo distribuía. Y así empecé a meterme en todo este rollo. ¿Te fue bien con ese primer libro? Pues no sé... Hablando por el lado económico, sí, en general. No, no, no. Y por el lado de abrirte puertas. Yo creo que... Porque a veces ganas más en ese sentido. Sí, yo creo que no podíamos hablar de cosas económicas. Es muy difícil, sobre todo... Y yo creo que 20, 30 años después... Sí, por ejemplo, hasta ahora mi último libro, el más reciente, por primera vez está en librerías, ¿no? A nivel nacional, después de 30 años, ¿no? Tienes que estar picando piedra e insistir mucho y tener suerte y muchos factores ahí que se incluyen. Sobre todo el de insistir, ¿no? Entonces, no, no pensaba en eso del chavo de ganarme lana o... Yo quería decir cosas y todavía quiero seguir diciendo cosas. Seguir diciendo cosas. Bueno, vamos a pararnos ahorita tantito de ahí de los libros y mencionando lo de las bardas con las frases de aquí de Armando, que te platicaba la vez pasada, Ian, que tuve la fortuna y el honor de tenerte ahí en el taller, que te decía yo, oye, a ver, cuéntame, ¿es un mito, leyenda, eso de que de repente abordabas bardas en la oscuridad de la noche para plasmar ahí tu obra y de que no te vieran? ¿O tenías un permiso especial de quien era dueño de la barda o del municipio? ¿Nunca tuviste problemas? No, hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Pero a final de cuentas, que a mí me encanta, ¿no? De repente... Está padrísimo. He escuchado algunas, pero a final de cuentas lo que importa o lo que realmente yo quiero es que la poesía esté en todas partes, ¿no? Que la poesía sea parte... ¿Cómo se te ocurrió, Armando, esa...? Estaba muy chavito, ya llevaba como dos o tres... Iba como en mi tercer libro, era 1996, hace exactamente 20 años, cumplimos 20 años en este año, y me preocupaba eso de la distribución, porque luego después de esto, de publicar un libro o de tener un libro, luego es cómo le llega a los lectores, ¿no? Las librerías no apuestan por la poesía. Así es. Los suplementos culturales se escasean, de hecho, Monterrey es una ciudad que ninguno de sus periódicos tiene suplemento cultural, lo cual me parece bien triste, ¿no? Que tenía, ¿no? Tenía al menos como título. Sí, sí, sí. Ni eso. Ahorita ninguno. Y tenemos mucha prensa y buena, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, yo quería que la poesía llegara a más gente. Bueno, hay que sacarla a la calle, ¿no? Y así fue como empezó la idea, como surgió la idea. ¿Y realmente fue tu red social? Pues sí, o sea, todavía no había internet ni redes sociales, pero sí era el muro, ¿no? Sí, era el muro real. Un muro real. Y le comentaba a Armando la vez pasada que se me hace interesantísimo esa idea que tuviste ya hace 20 años o más de plasmar ahí con frases, con poesía, diferentes puntos. De hecho, ahorita que venía por la Universidad de Ocarranza y me tocó toparme con una. Y se me hace interesante porque llega todo el público. Sí, llega mucho. Yo creo que el tener un libro en las manos, pues para empezar, tienes que irlo a comprar. Y por ahí, digo, hablando de recursos económicos, digo, hay quien a lo mejor no quiera comprar un libro porque le representa varios kilos de frijol o de huevo, no sé. Ya son cuestiones ahí personales, lastimosamente, pero así es. Pero, por ejemplo, si compras un libro, pues no es nada más comprarlo, sino es abrirlo, es empezarlo a leer y adentrarte en él y conocer y empaparte con lo que te brinda la lectura. Pero en el caso de los muros, pues estamos, o sea, aunque no los quieras ver, los ves y los lees. Es inevitable. Hay lectores involuntarios, pero esa es la idea, ¿no? Está padrísima. Que veas que la literatura, la poesía está ahí en todas partes, en tus rutinas diarias y que vayas entendiendo que es parte de tu cotidianidad diario, o sea, que es parte de ti, parte del paisaje, parte de tu rutina, de tu mundo, de tu día, de todo, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? Que creo que se ha logrado en parte por el asunto de la expansión del proyecto con ayuda de redes sociales y con este, y sobre todo con insistencia, ¿no? Yo son 20 años de estar todos los días, ayer pinté algunas, no pinto en la noche, no pinto, pinto los domingos en la mañana. Y ya con patrocinadores. Algunas veces con patrocinios, afortunadamente, de un tiempo para acá, porque es un proyecto que yo financio desde hace 20 años, no me preguntes cuánto dinero me he gastado, tuviera un carro último modelo y una casa en una colonia bonita, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el proyecto es un proyecto de vida, es parte de mi vida y me gusta mucho la poesía y por eso la comparto. Qué padre, qué padre que lo hayas iniciado y lo hayas logrado, que eso es fundamental, porque a veces, bueno, iniciamos con una idea y por ahí el tiempo nos va limitando y no llegamos a nuestra meta, lo que queremos hacer. Déjenme les comento que quise invitar a Armando desde hace tiempo que lo habíamos platicado, apenas esta semana pasada lo acabo de invitar ya realmente para poner día y hora y quería que conocieran que lo mencionaba yo ahí en las redes sociales en el Facebook, hablando de redes sociales y quería que conocieran el rostro de quien hace ese talento, que es lo que vemos a diario, que es lo que la mayoría de la gente que transitamos por las calles hemos visto, que no es una persona que por ahí puedes decir pinta bardas, es irreverente, está en contra del gobierno, no, Armando es una persona estudiada, tiene su carrera, tiene su maestría, estás por iniciar próximamente el doctorado. Espero, ojalá, no me comprometas. De hecho, saliendo de aquí se va a inscribir. Va a inscribirme a la doctora, no estaría malo, lo voy a pensar. Y lo impresionante, amigos, que nos están viendo, es lo que ha hecho, hablando de bardas, ahorita vamos a pasar a la obra de Armando de Libros, ¿a cuántos países has llegado, Armando? Acción Poética se hace ahora, en este momento, en más o menos como 30 países. 30 países, impresionante. Sí, yo estoy felizmente asustado, siempre digo eso. Lo que empezó con una brocha realmente y una barda como lienzo. Sí, que luego los, hay gente que no está conforme con nada, pero bueno, los críticos, siempre va a haber de todo y dicen, no lo inventamos, lo inventaron en no sé dónde, ya desde los 80, bueno, o sea, yo inventé El Hilo Negro, es un proyecto que yo empecé a hacer hace 20 años, le puse un nombre y unas características y a partir de ahí se han replicado, pero si nos vamos para atrás llegamos hasta la prehistoria, el nombre de las cavernas que pintaba en la pared. Siempre en todos los periodos de la historia de la humanidad hay alguien que hace algo en las paredes, que se manifiesta, que pinta, que escribe, los romanos le reclamaban al César, las primaveras de los 60s en Praga, en París, en el DF, en el 68, el graffiti político en Sudamérica, el graffiti en los 80 en Estados Unidos, en Filadelfia y después en Nueva York, siempre ha habido alguien que está usando el muro como forma de manifestación, entonces yo soy los muralistas mexicanos, entonces agarrando un poco de todo y sobre todo dándole un toque literario y poético, yo lo empecé a hacer hace 20 años y bueno, hay mucha gente a la que ha inspirado en todos esos países, en muchos idiomas, en lenguas, yo estoy muy feliz porque además es atreverte a decir cosas, llevar la poesía a más gente, armonizar los paisajes y las rutinas, entonces es un rollo también muy social que yo siempre también he tratado de darles ese toque y porque creo que como creadores y como artistas, los artistas y los creadores deben de asumir un compromiso social de decir las cosas completamente de acuerdo y decirlas bien y decirlas con honestidad porque te conviertes en un vocero o en un cronista de lo que pasa y puedes observar cosas, advertir cosas, inspirar cosas y sobre todo proporcionar momentos placenteros y felices al que sea. Al que sea, exactamente. Y es algo muy interesante porque, por ejemplo, bueno, no me ha tocado ver muros tuyos grafiteados, pintarrajeados, como que también hay un respeto por algunos muchachos por ahí que se dedican a pintar bardas que tienen también un talento impresionante cuando son bien encauzados porque hacen unas obras magníficas ahí en algunos muros cuando se organizan por medio de algún instituto para hacerlo. El grafiti yo creo que es de las manifestaciones artísticas que más ha evolucionado en los últimos años, ya no es grafiti, ya no está emparentado con el delito, ahora ya se clasifica como arte, arte urbano, entonces hay muchos grandes autores que toman parte de grafiti, grafiteros como Vansky, como Lerrat, como bueno, son los dos de los que a mí me gustan mucho, uno inglés y otro francés, pero hay excelentes artistas urbanos mexicanos, gringos, de todas partes, entonces ya cambiaron los conceptos, ¿no? Y eso a mí me da mucho gusto porque bueno, esta ciudad, este país, este mundo necesita arte, necesita que nos hagamos consumidores de arte, necesita que hagamos el intento por entender al arte y empezar a consumirlo y si lo podemos hacer, mejor, pero bueno, qué mejor placer que, creo que en el caso, por ejemplo, el caso de la literatura es más, es mejor ser lector que escritor, yo siempre, yo siempre digo eso y lo dicen todos los grandes maestros, entonces creo que hay que hacernos consumidores de arte, de todo, de todas las artes. Sí, de pronto y que lo hemos comentado en otras ocasiones, ves por ahí las obras de teatro o las exposiciones de pintura, de escultura, que bueno, los días de inauguración cuando se, o cuando se abre el telón por primera vez, el de los estrenos, pues sí ves las salas repletas de gente, de personas y ya al día siguiente, bueno, pues ya empieza a verse solas las salas o las galerías de arte, los libros, bueno, es, como dices tú, debemos de tener una cultura, una educación de ser consumidores. Nos hace mejores personas, ¿eh? Sí, por supuesto. Es bien fácil, no me creen, entren, léanse un libro, vayan a una exposición de arte, aprecien una escultura, una pintura, vayan al teatro, hay muchas manifestaciones. Y sabemos, Armando, que es la base para cambiar una sociedad, la cultura y la educación, obviamente, y por ahí, bueno, nos frena de pronto la falta de compromiso también de uno como papá con los niños, como que dices tú, no, hombre, libros, ¿para qué? Exposiciones, ¿para qué? Hombre, qué aburrido, obras de teatro o conciertos, entonces sí tenemos que cambiar ese chip, que ojalá, bueno, por ahí vienen nuevas propuestas por parte del gobierno del estado, donde aparentemente va a difundir más el arte, ojalá. Tenemos confianza y esperanza que sí, por el asunto del, como se ha manejado este gobierno independiente, parece que también los rumbos del arte van por ese buen camino y esperamos que haya resultados pronto, porque sí creo que la base para que las cosas cambien como sociedad está en la educación, está en el arte, más que en dedicarle presupuestos a la seguridad y a la policía y al ejército. ¿Reduciría considerablemente los presupuestos de esos rubros si se metiera más al arte y a la educación? Y un poquito, no tanto de presupuesto, sino nada más de interés también de las escuelas, de la Secretaría de Educación Pública o diferentes instituciones de apostarle un poquito más al arte y a la cultura y a la educación. Ahí sí les ha fallado y siempre hay manera de invitarlos, de convencerlos. Monterrey, por ejemplo, no es capital cultural en este país, entonces a mí eso me da mucha pena, las capitales culturales en este país son... Hablando de arte, somos consumidores de arte, o sea, hablando de, por ejemplo, escultura, de pintura, no sé de obra literaria y lo desconozco, pero es gente que tiene el poder adquisitivo para comprar arte, pero bueno, la cultura sí está... Sí, sí, es que hay que... Entra todo eso que te decía con los libros, entra también la difusión, la promoción, también las ganas que tenga el creador y el artista de promover su obra porque hay muchos creadores y artistas que dicen, bueno, yo soy un maestro en lo que hago y aquí estoy, vengan, ¿no? Y tienes que moverte, ¿no? Y desafortunadamente ahorita, bueno... Cacarear el huevo. Sí. Las televisoras, bueno, si tú presentas, pues hay que pagar, si presentas un proyecto para que haya una difusión aún de teatro de las mismas empresas televisoras, no le apuestan, no le apuestan porque no es negocio, no es rating para ellos, no deja lana, no conviene. Claro. Y gracias a las redes sociales, por eso mismo hablábamos hace ratito de los beneficios también de tener una tecnología de esa, pues bueno, nos amplía también nuestro panorama de contactos y por ahí vas replicando en este caso tus publicaciones, tus libros, tus presentaciones y empieza a... Es una herramienta, ¿no? Sí, la difusión a hacerse más real. Y hablando de gobierno, hace poquito firmaste un convenio, ¿verdad? Con... Con el gobierno de la nueva ciudad de México, sí vamos a hacer acción poética por allá, se supone que empezamos si no esta semana la otra. ¿Tú vas a ir físicamente? Sí, 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 vamos a estar chambeando, es chamba, entonces a mí me da mucho gusto que... Qué padre, qué padre. Me hubiera gustado más que fuera el gobierno de Nuevo León, pero es el gobierno de la Ciudad de México, es una de mis ciudades favoritas, es una capital mundial, es una de las ciudades más pobladas, más contaminadas, más... Pero es una ciudad muy literaria que tiene una gran tradición literaria y mucha cultura, muchos museos, entonces yo he encantado y me siento muy orgulloso de que hayan... se hayan fijado en este proyecto porque lo vieron como un proyecto exitoso, eso me lo dijo el doctor Mancera. Está bien interesante que le apuesten a... Sí, 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 yo estoy sorprendido, ¿no? Y ellos vieron el peso que tiene el proyecto y quieren que lo llevemos a cabo y nos van a echar la mano y vamos a andar ahí por todas las 16 delegaciones que ahora serán municipios, los 16 municipios de la nueva ciudad de México esté poniendo poesía en la ciudad, va a estar muy padre. Qué padre, Armando, qué padre porque lo que empezó como una idea, igual a lo mejor algo de irreverencia también, el tratar de demostrar o de cambiar socialmente a la gente, qué padre que después de 20 años esté dando este tipo de frutos porque es bien complicado, es muy complicado hablando de arte llegar a aterrizar proyectos de esa magnitud. Sí, no sé si había irreverencia pero el asunto era buscar espacios, buscar el lugar donde proyectarte, donde llegar a más gente. Sí, pero es parte de una locura, ¿no? Claro, claro, sí tiene mucho que ver con ese asunto. Con una locura en buen sentido. Sí. O en mal sentido también. No, bueno, nunca ha sido malintencionado y yo creo que eso es una de las cosas que ha inspirado a más gente a hacerlo, ¿no? Ven que es un proyecto de corazón que quiere armonizar los ambientes y relajar las rutinas y ponerte de buen humor o feliz o todo lo que provoca la poesía, ¿no? Y sacarlo ahí a la calle para que esté al alcance de todos. Ojalá que, bueno, a partir de eso la gente haga el viaje inverso, es decir, que vaya al origen que son los libros, ¿no? Así. Oye, ¿y tu libro está en la Ciudad de México? El nuevo libro que se llama Balacera está en todas las librerías del país, Qué madre, porque va a ser también una difusión para ti. Sí, sí, sí. Y es ahí, sí, bueno, es una ciudad que está, sí, yo estoy feliz porque siempre uno busca la distribución, entonces está en la librería, aquí lo consiguen en el Fondo de Cultura, en Gandhi, en La Ventana, este, en varias, bueno, son las librerías que hay aquí. En tus redes sociales también lo pueden localizar. Ahí, ahí está, se llama Balacera, es un libro que, híjole, no, no, no habla, habla de la ciudad, pero habla de un momento de la ciudad, el momento violento que pasamos, pero yo me sentí muy comprometido de cronicar ese momento para provocar y tratar de hacer una reflexión sobre esos tiempos violentos que, bueno, hay que ponernos a pensar para qué nos pasaron, no por qué, sino para qué. Para qué. Debe de haber un sentido. Encontrarle sentido y tratar de que esto no se repita. Yo me quedo mucho con una frase de un activista chino muy famoso que se llama Wei Wei, así se llama, es muy famoso, es un arquitecto, ese más el que se, ¿te acuerdas? El nido de pájaro, el del estadio, es un arquitecto y luego se volvió activista y él lo metieron a la cárcel por, bueno, el gobierno chino es muy censor y decía, entre muchas cosas que dice interesantes, dice, yo no quiero, yo quiero que mis hijos no luchen las luchas que yo estoy luchando, ¿no? O sea, y bueno, debemos de hacer reflexiones para que nuestros hijos hagan otras luchas, ¿no? Nosotros tratar de solucionarles o tratar de mover o ser agentes de cambio. Y de aprender, hombre, de aprender de lo que ya vivimos porque, pues sí, de pronto somos muy egoístas, Armando, en cuanto a... Sí, desafortunadamente, pero... Sí, pensamos únicamente en... individual o en lo que pasa en tu familia y no te importa lo que está alrededor o lo que sucede en la colonia de al lado. Ese es el gran problema de la humanidad. Exactamente. El rollo del individualismo, debemos ser compartidos, nada nos cuesta, podemos perder muchas cosas, ¿no? Porque no habrá gente en la sintonía en la que estamos nosotros, pero, ¿por qué no arriesgarnos, no ser buena gente, hacerle un favor a un desconocido, este... tratar de que nuestro ambiente esté armonizado? Sí, cambias el chip de lo que hay a tu alrededor, cambiando uno mismo. Contagioso, Simplemente un saludo, ¿no? A cualquier persona que veas en calle o al abrirte la puerta a un guardia, no sé. Un saludo para tu cafe-reti, por cierto. Hablando de cultura. Sí, Chihuahua, qué desafortunado el... Y deja tú lo desafortunado, dices tú, si no hubiera habido la cámara, pues te dan cuenta los que están alrededor. Bueno, gracias a Dios hubo ahí alguien quien lo filmó, que ahorita está a la orden del día también que te portes de manera diferente y salgas de pronto en las noticias. Pero después ves en los noticieros, Armando, me tocó ver ayer en diferentes noticieros de deporte y se hace burla, se hace broma de eso, que tenemos un gran problema que siempre en las... Hablando desde nuestro presidente en los detalles que ha habido, siempre sacamos... No es el lado positivo de las cosas, es hacer una mofa, hacer una burla. Entonces, nos hace más placentero a nosotros el que haya gritado así el Tuca Ferretti, por ejemplo, en este caso, y lo replicamos. Entonces, escuché muchos comentarios muy desafortunados que dicen, es que si yo tuviera un Ferrari, hubiera reaccionado así. No, pues estamos mal, ¿no? Estamos... No estamos en el mismo canal que deberíamos estar todos. Vamos a ver el teléfono porque no me lo sé, 8244-1221. Por favor, llámenos, llámenos para pasar su... Ya sea, si quieren pasar la llamada aquí para que saluden a Armando, hacer cualquier tipo de pregunta, o si no quieren que los pasemos al aire, déjenle un recado aquí a nuestro operador de producción. Ya vi varios comentarios ahí de la gente y un saludo a la gente que se ha comunicado y... Desde anoche, el doctor Carrillo, un saludo, ahí nos mandó un abrazo para ambos. Máster, saludable. A Malena, Malena, perdón, Valdés, que es una buena amiga que también te admira mucho, Armando. Gracias. Esos, por ejemplo, son gente que te admira con tu obra, hablando de los muros, pero no tenían el gusto de saber quién los hace. Alicia Cárdenas, que también es fan, me dijo que te dijera que es fan tuya. A Tontiveros, que antes era compañera de aquí, de Regio Vivo, en un programa que ahorita está en la ciudad de Chihuahua con otro excelente proyecto. También, luego te voy a pasar cada comentario o lo lees aquí en las redes sociales. Claro. Socorro Saldaña, que es muy buena amiga también de UPA, de Regio Vivo, que está por ahí en el Hospital Universitario. Dice, a ver, dice Alicia, me encantaría ver el hazme todo menos falta. Dicen, una barda por la que yo pasé todos los días. No sé cuál sea esa. Pintamos casas a domicilio. Un saludo para Marisela de la Toba también. Y hay muchos, muchos mensajes. Gracias, por ahí checaremos los comentarios y encantado de complacer a la gente y de seguir escribiendo pues sí, compren el libro también además. Vamos a platicar, ya hablamos del gobierno, ya criticamos hasta el Tuca Ferretti, que ojalá. Yo soy tigre, aunque ganen, pero me porto bien cuando voy al estadio no aviento la... Eres tigre, en serio. Sí, aunque ganen. ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por qué no me avisen? Así como... Bueno, mucho gusto. Soy rayado, pero bueno, como quiera ya sabes que te estimo mucho. Ah, también tenemos otro tigre ya adentro en cabina. Chivo, no, salgo perdiendo entonces. Bueno, pero hoy le vamos a la selección. Hoy le vamos a la selección, hoy juega, exactamente. A ver, Armando, bueno, tenemos todavía buen rato para platicar de tus libros. Platícanos de tu último para dar tiempo suficiente para que nos platiques de Balacera y vámonos con las producciones que has tenido de libros hacia atrás, ándale. Bueno, Balacera es el... Lo que yo quiero es que el público sepa qué es lo que puede esperar con el libro para que saliendo ahorita de aquí vayan a la librería a adquirirlo. Es un buen regalo para el Día del Padre, además. pongan a sus papás a leer. ¿Traes ahorita un libro para mostrar la portada? Sí, sí, no venía preparado. Siempre traigo... Este es Balacera. A ver, producción. Y este es Portazo en la nariz de la musa. Este lo acaba de publicar la Universidad Autónoma de Nuevo León y ese que está mostrando Sergio se llama Balacera. Es un... Está editado por... Se pierde un poquito con el fondo. Por Tusquets, es una editorial importante, muy importante y habla sobre sobre la violencia, sobre el narco. Son poemas... Yo siempre escribo sobre la ciudad. La ciudad es como mi musa. Se van a dar cuenta los que lo lean. y... y Balacera, bueno, siempre digo así, es un libro que no me hubiera... me hubiera gustado no escribir. Sí. Que no hubieras tenido motivos para... Sí, pero siempre hay que entrarle a las cosas por... al toro, por los cuernos, como dicen, y decir lo que está pasando porque uno en un momento dado se convierte como en un... como en el termómetro, ¿no? Los artistas, los creadores deben de asumir eso y estar hablando de la realidad, hacer crítica social, hacer activismo social a través de sus obras, ¿no? Entonces, yo siempre he estado muy convencido de eso y salió este libro que afortunadamente le gustó a esta editorial y que lo está distribuyendo por todo el país. Bueno, y que entiendan también las personas que no te conocen, que no conocen tu trabajo, que... digo, el título pues puede parecer bastante fuerte, ¿no? De Balacera, pero no es un libro, no vayan a pensar que es un libro amarillista que hable de hechos, ¿no? De hecho, ahora sí, de hecho, ¿nos puedes hacer el honor de leer algunas...? Sí, sí. Este me gusta para... y para que entiendan un poco de qué se trata el libro y se llama La costumbre despiadada. Dice, Tengo la costumbre despiadada de escribir a quemarropa, de pensar en voz alta, de dormir poco y soñar mucho, de merodear instintos. Tengo la costumbre despiadada de pensar que también estamos expuestos al amor. Todo el mundo decía, oye, estamos expuestos a la violencia, también estamos expuestos al amor, eso hay que tenerlo en cuenta y de eso trata este libro, aunque sí narra situaciones que le pasaron a Monterrey muy feas, que todos recordamos, el casino, el TEC, muchas cosas de los estudiantes que mataron en el TEC, todo lo que pasaba cuando la ciudad se enloqueció con este asunto, el asunto es que sobrevivimos, los que estamos aquí, sé que a mucha gente no tuvo esa suerte y estaban en un mal momento o en un mal lugar o estaban poco o mucho o nada involucrados en asuntos, pero bueno, aquí se hacen esas reflexiones y las hago a través de la poesía, mucha gente cree que con la poesía solamente se tocan ciertos temas, pero no, la poesía, como todo el arte, toca todos los temas y trata todos los temas y así debe ser entrarle, entonces de eso trata Balacera, de hacer una reflexión sobre eso para que no nos vuelva a pasar y para que entendamos el por qué nos pasó y lo que debemos hacer y los rumbos y caminos que debemos tomar y mi manera de decir las cosas es a través de la poesía, entonces ahí están esos poemas. Y qué mejor hablando de prevención, prevención de todo esto que nos ha pasado como sociedad en años anteriores, pues que leer amigos, leer y leer poesía aquí de mi buen amigo Armando Alaniz o de quien ustedes gusten pero a leer. Armando, ¿cómo empiezas tú un proyecto? ¿Cómo nacen en ti las frases? ¿Cómo nace, no sé, cómo nació el tema para hacer este libro de Balacera? ¿Tienes un momento durante el día de sentarte y empezar a analizar las cosas, esperar a que te llegue esa musa o vas por el carro en el carro manejando como nos ocurre a la mayoría que vemos tus frases y de repente... Hay muchos métodos, ¿no? Ahora con el tiempo bueno, uno que se hace más oficioso, es decir que obviamente que sí le dedico un tiempo diario a la escritura y a la lectura. Empieza a fluir también. Sí, sí, sí. El asunto del... Como decía, ¿no? No sé quién dice, Picasso o alguien así decía, bueno, el asunto de las musas es que resulta que siempre llegan cuando estoy trabajando, ¿no? Exacto. Tiene que ver más con ponerte a trabajar, ¿no? Con hacerlo. De provocarlo, así es. Tú que el proceso es más largo, yo veo ahí cuando vas poniendo las fases de tus proyectos, cuando empiezas desde una idea, un molde, un modelo pequeño y después se convierte en una escultura de grandes dimensiones o un proyecto como los que has hecho, pues al final de cuentas dices, este hombre está chambeando, ¿no? Tienes que trabajar y creo que así son todos los procesos del arte y todos los procesos, nos tenemos que poner a trabajar para producir cosas, para hacer cosas, para provocar cosas, para inspirar cosas, pero todo está en ponerse a trabajar, entonces yo siempre estoy escribiendo, ahora escribo varios libros a la vez, leo varios libros a la vez y además me pone muy feliz, es como la gasolina, la energía. Y es una, bueno, como lo quieran. Detonador además. Sí, es detonador y una válvula también de escape, de ideas, de estrés, realmente te liberas y los encierras aquí tantos sentimientos y emociones que puedas transmitir. Oye, te estaba viendo hace días, ahora hasta horóscopos también. Leo las cartas ahora. lees las cartas. Pero las de la lotería. Entonces, está muy bueno, busquen Armando Alaniz, su, no sé si tienes una fanpage o únicamente es tú. Armando Alaniz Pulido, así estoy en el Facebook y la página de Acción Poética se llama Acción Poética Oficial, que es el que nos acaban de dar la verificación en Facebook, lo cual quiere decir que somos los buenos. Es una página donde subimos videos, bardas, todo lo que hacemos, los lugares a donde nos invitan a pintar y a dar charlas y conferencias. Entonces, ahí se integran por la red social. Estamos conectados a Armando Alaniz Pulido y a Acción Poética Oficial. Y la fanpage. Y bueno, ahí también pueden, dado caso de que quieran alguno de sus libros, pueden hablar con Armando, le escriben, le mandan solicitud. Yo se los vendo más barato. Más barato, con descuento. Y bueno, le pueden también decir o preguntar de todas las publicaciones que ha hecho, no necesariamente de Balacera, por si tienen interés de alguna otra producción que hayas hecho. Así es. Oye, hablando de producciones, el proceso creativo pues es así, ¿no, Armando? Volviendo ahorita al tema que estabas platicando. El proceso creativo, digo, hay quienes tienen la intención de dedicarse a algo de arte pero si no te sientas o si no agarras un pincel y una tinta y empiezas a hacer trazos pues no, no va a ocurrir nada, ¿no? Únicamente queda la intención o si quieres escribir pues tienes que generar también esa creatividad y ese espacio. La mejor manera de decir las cosas es hacerlas. Hacerlas, exactamente. Y hablando de, porque este programa me interesa mucho, por eso platicamos mucho de lo que hay atrás del artista, ¿no? De lo que fue, de cómo inició, si tuviste broncas o si, por ejemplo, el contrato de Mancera te vino así de repente sin saber que la mayoría de la gente que tienes 20 años picando piedra o los libros, por ejemplo. Yo estoy sorprendido con que se haya fijado porque es una capital mundial, ¿no? Pero si le das para atrás, sí, hay 20 años de... Y qué padre, hermano, que le den prioridad y le den oportunidad a un mexicano, estamos de acuerdo en eso, porque de pronto somos muy malinchistas, ¿no? Sí, sí, por ahí salieron muchas gente que no, este lo hicieron en Colombia y lo hicieron en España y Acción Poética nació en Monterrey hace 20 años. Hay mucha gente que durante, como lo dije, durante toda la historia de la humanidad ha rayado, pintado, escrito sobre las paredes. Creo que las grandes manifestaciones y los grandes rescates de la cultura de la humanidad se rescataron de paredes, ¿no? Claro. Entonces, no estoy diciendo que van a sobrevivir mis paredes al futuro y va a pasar algo, ¿no? Sino que, bueno, es algo que siempre se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, yo lo estoy haciendo también. Siempre van a sobrevivir en la mente de alguien. Sí, claro. Eso lo doy por hecho. Eso sí. Y que llega más gente, ¿no? Entonces, me sorprende que me hayan llamado con esa formalidad porque hasta tuve que comprar una corbata y cosas así, pero son 20 años de picar piedra, de hacerlo, de insistir, de ser terco en lo que uno cree, que es, en lo que yo creo que es la poesía y creo ferviertemente que la poesía nos va a cambiar y nos va a convertir en mejores personas. Siempre insisto en eso y solamente hay una manera de constatar lo que es leyendo. Oye, y luego la oportunidad también, porque como seres humanos también nos gana por ahí el egoísmo, la envidia o el decir, oye, pues tan fácil que era haber hecho lo mismo y haber ganado yo ese contrato o esa, no sé, cualquier trabajo. Pero tienes que estar ahí, tienes que estar con la talacha y yo creo que como artistas los que nos dedicamos de alguna manera al arte tienes que desprenderte también de ese egoísmo que nos hace daño a muchos que por el hecho a lo mejor por ejemplo aquí en el lugar donde estás tú pues he tenido a grandes maestros de escultura y de pintura y qué padre poder compartir con ellos y llegar a ser también algún día como ellos de grandotes. Siempre hay maestros, tenemos maestros, tenemos inspiraciones que queremos ser o aspirar a lo que ha hecho alguien pero sí, sí, hay que hacerlo con humildad y con mucho respeto hacia lo que hacen los demás, la obra de los demás. Claro. Eso hay que, eso, a final de cuentas eso nos puede convertir en maestros. Y en mejores personas, así es, mejores seres humanos. Armando, ahí sí lo desconozco, ¿das talleres? Sí, de un tiempo acá nos, a Acción Poética y a mí nos contratan y nos acabo de estar en Hermosillo dando un taller, estamos por ir a Michoacán, a Pachuca. ¿Talleres literarios? En parte, yo armé un taller que se llama Poesía y Ciudad donde hablo de, de, que a final de cuentas termina siendo como un, como un, este, no un coaching porque no, no me gusta ese, ese término, pero a partir de, eh, una iniciativa, cómo convertirla en una iniciativa social y que tenga un, este, efecto, un sentido y un efecto en tu geografía, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, por ahí andamos impartiendo algunos talleres y también talleres de literatura según... Yo creo que padre y que interesante también encontrarle un, un sentido a lo que estás haciendo, eh, que tenga un efecto y que tenga continuidad, ya sea con Armando o con quien venga posteriormente. Sí, hay, hay muchos, hay, o sea, la gente que lo hace en todos los países, en México lo hacen como en 180 ciudades, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se comunica y que me dice cómo hacerle, tiene una serie de reglas, el proyecto que se llevan a cabo, alguna gente no la hace al 100 pero le agrega cosas, entonces el proyecto se ha convertido en una bola de nieve en el mejor de los sentidos, en un monstruo ahí con tentáculos y... Que ya es imposible también controlarla. Y además de, el asunto de la poesía está, este, campañas de activismo, este, prevención al delito, hay muchas cosas que se involucran ahí y yo encantado que todo esto lo podamos hacer y decir a partir de la poesía. Ya casi nos vamos. Armando, ¿casado con hijos? Así estoy casado, tengo dos hijos. ¿Leen? Tan pequeños, Camilo tiene 11, Natalia tiene 8, pero sí, sí, yo trato de hacerlos, de hacer los lectores y aparte ahí en mi casa hay muchos libros, entonces, es como una estrategia no planeada, entonces, me preguntan, oye, ¿y todos estos libros ya los leíste? Me dice, le digo, sí, y los vas a tener que leer tú, le digo, son tuyos, ¿cómo son? Yo sí, yo te los voy a, te los regalo, sí, entonces, con el tiempo, el asunto es que por ahí haya libros al alcance de la mano sin afectarles ni quitarles nada de su niñez y de su educación bueno, la obligatoria, pero también un plus, ¿no?, que es acercarlos al arte, lo que hayan practicado, fomentar el arte, exactamente, hacerlos consumidores y ya después si ellos quieren ser creadores o artistas, pues, sí, darle las herramientas, por eso siempre lo decimos, si, digo, igual a lo mejor tus hijos, pues no, a lo mejor no se dedican al arte literario, a lo mejor no sea la pintura, la música, pero darle siempre las herramientas como papás para que prueben, intenten, si por ahí se hacen pintores, escultores, digo, no como profesión, sino para una formación más completa, más redonda, como seres humanos, les va a cambiar el entorno por completo, van a encontrar a alguien a su lado también que tenga los mismos intereses, entonces cambias el entorno desde casa, entonces es la recomendación que les podemos dar a todos los papás, a todos los amigos, jóvenes, lean, váyanse a la feria del libro cuando venga, hay libros muy baratos, muy baratos, y además, bueno, ahora que hablas de los precios de los libros, ningún libro es caro, un libro es una inversión, entonces, porque nos va a dejar algo, hasta el, cuando se hablan, los que son más avesados en estas, en estas cuestiones, dicen, bueno, ese es un mal libro por esto, yo creo que hasta libros que tengan esas características nos dejan algo, todos los libros podemos aprender, son grandes amigos que están ahí al alcance de nosotros y no pensemos, no pensemos en ellos a partir del precio, no les pongamos un precio porque el precio es lo que nos dejan y ese, nos dan un valor incalculable a nosotros como personas. Armando, ya se nos acabó el tiempo, de hecho ya nos volamos un pedacito del siguiente programa, Armando, un placer haber tenido aquí, aquí tienes tu casa, tu programa, el día que quieras podemos meter más difusión a tus libros, muchas gracias amigos, nos vemos el próximo lunes, el viernes en Entérese a la una de la tarde y el próximo lunes con otro invitado, muchas gracias, gracias Armando. Gracias. 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 Gracias.